¿Sabías que la famosa película de John McChurnan, Die Hard, Duro de Matar, o Jungla de Cristal, como se llamó en Europa, tiene un sentido y una intención que jamás habías imaginado? Buenas tardes plebeyos, mi nombre es Petronilo Fino Observador y soy el nuevo colaborador del canal Random. Voy a explicaros esta visión de la película de la que sin duda alguna no tendríais noción, y al final del vídeo me presentaré en condiciones. Así es, la célebre película de los años 80, protagonizada por Bruce Willis, Bonnie Bedelia y Alan Rickman, a día de hoy se considera uno de los referentes del cine de acción, y aunque podamos debatir acerca de si es la mejor película del género, lo cierto es que nos encontramos frente a un clásico navideño que nadie debería perderse, una cinta espectacular que es una delicia para todo el mundo. A priori no parece más que simples tiros y explosiones, pero los que no seáis tan listos como yo, seguro que no os habéis dado cuenta de la verdadera intención oculta del film, que esconde tras la trepidante acción un desgarrador drama sobrenatural, escondido de forma magistral, como solo un maestro como McChurnan podría hacer. Esta teoría que voy a contar no ha sido confirmada de forma oficial, pero recientes entrevistas al director han desvelado lo que todos sabíamos, que John McChurnan es capaz de ver mucho más allá. Los héroes de los cómics están para hacer negocios, son películas hechas por farcistas. Capitán América, el culto a la hipermasculinidad americana, es una de las peores cosas que han pasado en este mundo durante los últimos 50 años. Y tiene toda la razón, por más esfuerzo en Girl Power que intenten incluir en estas películas, sabemos que en el fondo son metáforas de masculinidad exacerbada, no como el cine de McChurnan, que se centra en contarnos los traumas de los héroes y los reveses que les pueden azotar en la vida. Conociendo más al director sabemos que no deja nada al azar y que siempre tiene una intención perfectamente calculada, que puede pasar desapercibida para ojos inexpertos, y gracias a mis amplios conocimientos del tema hoy os desvelaremos el secreto mejor guardado de McChurnan, que nos quería transmitir realmente Die Hard. La película se centra en un policía, John McClane, que viaja a California en avión para ver a su mujer. Llevan un tiempo separados y va a verla por navidad. La quiere recoger en la fiesta de la empresa, pero un grupo de ladrones los asaltan y los toman a todos como rehenes, porque quieren robar los millones que tienen en la caja fuerte. John McClane, que estaba en otro sitio invisible a los ojos de los demás, debe salvarles a cualquier precio. Y ahora viene la teoría que hará que cambies la forma de ver esta película para siempre. Y ya lo aviso, esta teoría va a dar la vuelta a todo, y nunca más podrás verla de la misma manera. Es tu última oportunidad para cerrar el vídeo y seguir viendo a Die Hard como la película referente del cine de acción que has considerado siempre. Si estás dispuesto a abrir tu mente y cambiar tu forma de ver las cosas, sigue conmigo. La teoría dice lo siguiente. John McClane está muerto, desde el principio de la película. Había muerto años atrás en alguna investigación policial, y todo lo que vamos a ver en la película representa su lucha por el ascenso a los cielos. Puede sonar alocado, pero hay demasiados detalles en pantalla como para ignorar esto, y conociendo McChurnan sabemos que siempre hay algo más. Comencemos viendo estos detalles. 1. El avión. El avión del principio representa la salida de McClane al purgatorio. No sabemos nada de él, y la teoría diría que había muerto un tiempo atrás, y que por fin el destino le daría la oportunidad de redimirse por todos los errores cometidos en el pasado. Tenemos dos detalles reveladores en esta escena. 1. La pistola. No se pueden subir pistolas a los aviones, porque entonces se le permitiría al protagonista llevarla encima. Por el simple motivo de que nada de lo que estamos viendo es real, y la pistola representa la fortaleza de John para enfrentarse a la prueba que está por llegar. 2. El hombre. En este caso sería un ángel, que le está previniendo de lo que va a llegar. Y un dato importantísimo. Le habla de descalzarse. Esto es muy importante, ya que durante toda la película veremos a McClane descalzo. Pese a las oportunidades que tiene de robar zapatos o incluso calcetines a los malos fallecidos, nunca lo hace, y esto es un detalle sobre el que McClane insiste mucho durante el filme. No tenéis más que ver la cantidad de planos de pies descalzos que nos mostrarán. Para dar una explicación a esto tenemos que indagar un poco en las creencias del catolicismo y el simbolismo que tiene el calzado. No es raro ver representaciones cristianas de Dios, Jesucristo o la Virgen María descalzos, representando que han ascendido a los cielos, ya que no necesitan zapatos para caminar por el suelo. Incluso tenemos pasajes bíblicos que hablan de esto. No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Éxodo 3.5. Así pues, aquí tenemos una pista fundamental para entender lo que estamos viendo. En esa línea se podría interpretar el hecho de que John no es un ser mortal, está en proceso de ascenso a los cielos, por eso no se pone los zapatos pase lo que pase. 2. El coche. Sin interactuar con nadie más, McLean se sube al coche con Argyle, que claramente está representando la leyenda del carro de la muerte, conocida del folclore guatemalteco y que además tiene sus raíces en las mitologías clásicas de Grecia y Roma. Como todos sabéis, John McTernan tiene raíces guatemaltecas y quería incluir una leyenda que le hacía pasar miedo cuando era niño. La leyenda habla de un carro, aparecía durante las noches y anunciaba la muerte de alguna persona. También cuentan que aparcaba frente a las casas y se llevaba al fallecido cuando él salía. Argyle, la muerte en este caso, lleva a John al edificio Nakatomi para que se enfrente a sus problemas y que resuelva el conflicto que está por venir, pero no lo abandona a su suerte, ya que al igual que la leyenda del carro de la muerte, queda aparcado frente a la puerta, a la espera de John. Argyle no interactuará con nadie durante el resto de la película, pero McTernan se asegura de mostrárnoslo de vez en cuando, para que no nos olvidemos de él y sepamos que no ha abandonado su posición, está ahí aparcado esperando a que John cumpla su misión. Y no es casualidad que cuando todo acabe, aparezca de repente para recogerlo y pueda por fin llevárselo hacia su destino, representando que todos somos iguales ante la muerte. Los detractores de esta teoría se asegurarán de mostrar que Argyle tiene un enfrentamiento directo con Theo, que por tanto sí que interactúa con otro personaje. Y esto es verdad, pero no es tan simple como parece a primera vista, vista inexperta por otro lado. Theo es un personaje muy importante, que apenas tiene interacción con otros personajes. En este caso representaría al barquero Caronte, un personaje clásico encargado de transportar a los fallecidos en su barca al otro mundo. Según la mitología clásica, las almas errantes debían pagar con una rama de oro los servicios del barquero. Casualmente, los terroristas están robando, robando objetos valiosos. ¿Y qué hay más valioso que el oro? ¿Se podría decir que los terroristas están reuniendo dinero para pagar los servicios del barquero? Con esto se refuerza la idea de que si dejamos a nuestros temores actuar por su cuenta, juntos se harán más fuertes, y será nuestra fortaleza, nuestra propia responsabilidad, la encargada de vencerlos. Y esto queda magistralmente reflejado en la pelea entre Argyle y Theo. 3. Holly Genaro. Otra prueba más de que John está muerto tiempo atrás la podemos ver con su mujer. Ha cambiado su apellido, ahora es Holly Genaro y no Holly McLean. Este detalle es muy importante. Recordemos que en Estados Unidos, al menos en la época de la película, cuando una mujer se casaba, adquiría el apellido del marido. ¿Cuál sería el motivo por el que lo cambiaría? Solo hay dos opciones, divorcio o viudedad, y ellos no están divorciados, nos lo dicen claramente. Esto solo refuerza más la teoría de la muerte de McLean. Tras morir John, Holly y los niños quedaron a la deriva, con un dolor que les rompía el corazón. Por ello abandonaron Nueva York, su hogar de toda la vida, para irse a vivir a un nuevo lugar. Un lugar donde no tuvieran el constante recuerdo de su padre y esposo fallecido, y establecer raíces para olvidar tan doloroso pasado. Por eso Holly vuelve a tener su apellido de soltera, y comienza un nuevo empleo en otro lugar. Por eso John entra en rabia cuando ve que su amada mujer ha cambiado de apellido, ha aceptado su muerte, e incluso ya se está planteando una nueva relación con otro hombre. Y esto al fantasma de John le provoca una rabia incontrolable. Él no quiere aceptar que se ha ido, no quiere aceptar que está de más en este mundo, y se aferra a sus viejos recuerdos, aunque el dolor que le proporcionan es terrible. A partir de esta explosión de ira, John quedará solo, y no interactuará con nadie más, hasta que lleguen los terroristas. Con ello llegamos al punto 4, los propios terroristas. Ya sabemos que McChornan no hace las cosas porque sí, y todo tiene su sentido. Ha referenciado la Biblia varias veces durante la película. Aquí tenemos otra más. Los terroristas son 12, uno de los números más usados en el sagrado libro. 12, las tribus de Israel. En la Nueva Jerusalén existen 12 puertas, el nombre de los 12 apóstoles, 12 piedras preciosas, el muro de la ciudad tiene 144 codos, que son 12 multiplicado por 12. Todo esto existirá eternamente. Por tanto, el número 12 representa la perfección eterna. De esta manera McChornan nos quiere mostrar que para ascender a los cielos deberemos superar nuestros conflictos en la tierra. Si queremos alcanzar la perfección, deberemos vencer nuestros temores. Cada uno de los terroristas representa estos temores, estas emociones humanas de ira, rabia e inquietud que deberemos vencer si queremos llegar al cielo y alcanzar la vida eterna. Algo que los mortales no podemos hacer por nosotros mismos sin contar con la ayuda de los demás. De ahí el motivo de que todos los que interactúan con Jon en su ascenso sean ángeles o personajes relacionados con la muerte, como el señor del avión, o sin duda alguna su guía más importante, el que podríamos decir que es su ángel de la guardia, Al Powell. Al siempre estará al lado de Jon, guiándole, aconsejándole, estando a su lado cuando la sociedad reniega de él, o simplemente escuchándole cuando más desesperado está. Cuando está a punto de rendirse, Al siempre tendrá una palabra de ánimo para que Jon siga con su lucha. Y es muy importante para entender esto el hecho de que Jon y Al no se ven, hablan desde su interior, desde su mente, reflejada en este caso en la radio. Esto representa la mente de Jon, las palabras de ánimo que recibe de sí mismo o de su guardián. También por ella entrarán las voces del comisario diciendo que lo que hace no sirve para nada, o incluso Groover amenazándole. ¿Acaso esto no representa claramente que el mayor obstáculo para conseguir nuestras metas somos nosotros mismos? Son nuestros propios miedos e inseguridades los que hacen que nos rindamos, que no veamos claro cuál es nuestro objetivo. De ahí que en algún momento todos necesitemos la ayuda de alguien. La famosa escena de los conductos del aire hace una magnífica referencia a esto, lo oprimidos que podemos llegar a estar. El hecho de escondernos de nuestros problemas en lugar de enfrentarnos a ellos. Y solo con la ayuda de otros, siguiendo esa pequeña luz, podremos salir de nuestro caparazón para poder seguir adelante. De esta manera, cada uno de los terroristas representa un conflicto en la vida de Jon sin resolver, y cada vez que Jon derrota a uno, va ascendiendo más y más en el edificio, representando cómo poco a poco va subiendo al cielo. Estos conflictos son la mala relación con su padre, los problemas con la bebida, su fracaso en los estudios, la mala aceptación de sus compañeros policías, el trauma con la pérdida del cabello, el exceso de trabajo y pasar poco tiempo con sus hijos, el constante miedo a fallar a sus seres queridos, su amigo Mike fallecido en la guerra de Vietnam, haber perdido la casa por sus problemas con el juego, sus continuas infidelidades, su jugueteo con las drogas en sus años de juventud. Pero la más importante es el conflicto sin resolver con su mujer, los problemas que han tenido y la nula aceptación a que rehaga su vida. Viene representado por Carl, el más fuerte de los terroristas. Este es el más duro de sus problemas, y el que no logra terminar de cerrar, de ahí que tenga que enfrentarse varias veces a él. Esto representa que aunque poco a poco vaya superando sus otros traumas, este conflicto vuelve una y otra vez a aparecer en su vida. No es de extrañar que cuando todo parece terminado, Gruber ha sido vencido, cuando John ve a Holly por última vez, Carl aparece de nuevo con un arma en medio de la calle. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta ahí sin que nadie lo haya visto? Aquí tenemos otra prueba de que nada de esto es real, todo es una gran metáfora. La última vez que ve a su mujer, John vuelve a sentir ese conflicto, por eso Carl aparece de nuevo. Y en este caso es Al el que le brinda su ayuda, otra vez reforzando la idea de que no podemos enfrentarnos al mundo nosotros solos, que siempre necesitaremos ayuda. Y cuando todo esto acaba, cuando todos los conflictos han sido vencidos, justo en ese momento entra en escena Argyle, con su coche, con su carro de la muerte. Había estado esperando a que John terminara esta dura batalla, y la muerte aparece para llevárselo a los cielos. En ese momento suena la famosa canción Let it snow. Comienza la nieve, indicando que las puertas del cielo ya se han abierto, para que John pueda entrar y que la nieve sale y cae a la tierra. La nieve, que es formada por esos cristales perfectos, casi como si fueran formados por una intervención divina. Es que no puedo evitar emocionarme del simbolismo tan fuerte que rodea a toda esta escena. Como veis, McThernan no hace las cosas por hacerlas, y todo tiene un significado. Es un cine complejo, ningún encuadre está puesto al azar, y todo juega con dobles sentidos. Destacar también el uso conceptual que hacía de la fotografía en el montaje para crear un marco subliminal paralelo a la obra. Otros autores han querido replicar este efecto de personaje fallecido luchando por cerrar su pasado. El mismo Maid Shyamalan trató de hacerlo en la película Sexto Sentido, que básicamente tenía la misma estructura preliminar. El problema es que no se había expresarlo tan magistralmente como McThernan. De ahí que al final de la película tuviera que explicarlo directamente para las masas, en lugar de plantearnos un reto a los espectadores, como si ha hecho un maestro como McThernan. Espero haberos abierto los ojos, y que ahora seáis capaces de ver un poquito más allá, de que seáis capaces de daros cuenta de los mensajes ocultos y las sutiles referencias que rodean a la cinta. Y es algo que no digo yo, está ahí, y resulta evidente para los que tengáis una inteligencia tan exagerada como la mía. Mi nombre es Petronilo Fino Observador, y de vez en cuando vendré al canal Random a poner un poco de orden y elegancia, porque con esta caterva de cenutrios que pueblan el canal no vamos a ninguna parte. Sí, puede que Zraun y Pimpinelo sepan hacer algo de risa, pero de cine saben bien poco. Soy el mejor, and you know it.